Impresionante la imagen, la verdad, toda congelada acá en el Parque San Martín, que hace un frío, que no se pueden imaginar el frío que hace. Está todo congelado, la fuente está congelada. A ver, mirá, mirá. Parece lindo, ¿verdad? Mirá esto, pará. Ustedes que ha caído agua acá, Lorita, pero pará, si vos tocas esto, mirá. No. ¿Ves? Bastante grueso. Está todo congelado, chico. ¡Ay! Mirá. Está para ir a patinar, te digo. ¡Ay! ¡Ay, sí! Me encanta esto de romper hielo. Bueno, todo congelado, estaba más congelado parece esta mañana, pero es un montón. No, es un montón. Está re congelada. Impresionante. Bueno, es eso, más o menos. No te vas a dañar la mano. Impresionante. Te vas a lastimar. Bueno, la gente viene, se saca fotos, la gente se para para sacar fotos, a ver si no... ¡Ay, me congelé los dedos! ¿Qué pasa si la prende en circular? ¿A el agua? Sí. Está complicado, ¿eh? Está complicado, no funciona el circuito. El sistema de la fuente debe estar bastante congelado. ¿Ves cómo está eso? Tremendo. ¿Marce? Sí, está... No les escuché... Ah, no, no sé. Sí, sí. No, no sé. Para que no les escuché esa última parte. Te iba a decir que tenés cuidado con tus dedos ahí, no te vas a lastimar porque el hielo también lastima, corta. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que el hielo lastima. A ver, Pablo, vamos a buscar, vamos a ir a buscar a alguien que nos hable. O sea, es que es difícil caminar porque se ha congelado también el agua, es como que en la orilla, el caminito que está en la orilla, donde la gente camina para después sacarse fotos y todo eso, está también congelado porque ha caído agua, entonces está congelado. Entonces, por ahí vas caminando y medio que así te resbalas. Patinas. Sí, mirá lo que... Pero mirá, mirá, Pablo, aquellos actitud, ¿puedes creer? Mirá la chica allá de... Pará, la gente está loca, mirá la chica allá de... No. De corto. No, yo con gorro, no. ¡Chicos! ¡Ey! ¿Podés creer? No, no. ¿Esto es actitud? No, eso es actitud. No puedo creerlo, con musculosa, corriendo a esa actitud. Pero, 200%. Actitud, actitud. Bueno, sí, les quería mostrar porque es impresionante la imagen esta. Marce. Toda congelada, sí. ¿Recordás otro episodio así, otro año así? Yo la verdad que no, debo estar exagerando. Yo nunca había visto a la fuente de esta manera. ¿Congelada? No recuerdo. No, nunca. ¿Y así? No, nunca. Yo por lo menos, desde que hace... Hace como unos 30 años, no sé, que estoy en la calle y nunca vi una cosa así. Yo quería decir, hace unos 5 añitos que estoy en la calle, que comenzó en esta profesión, nunca había visto. No, es que es impresionante, sinceramente. No, 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 no lo recuerdo. Es impresionante. Muchas veces, Clarita preguntaba si se abre el grifo, digamos. Que es como frozen. Si sale el agua. Generalmente lo que se hace cuando se recomienda dejar el agua abierta para que no se congele justamente y no se rompan los caños después. Pero acá, evidentemente, o no lo dejaron abierto o así todo se congeló igual. Hay que acceder al experimento. A ver, si salta el chorrito de la fuente, se queda congelado ahí en el aire. O se acumula el agua y explota todo. Claro. Hay que hacer esto. Hay que ver qué pasa. Ahora ya el señor va a empezar a calentar. A ver, estoy buscando a una... Miren, la gente se para a mirar. Por ejemplo, acá tenemos taxistas, gente que se para y está mirando porque es impresionante. A ver al señor. Señor, buen día. A ver, venga por acá un ratito. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Usted es de acá, de la zona? Sí, sí, soy de acá y me tomó la atención que escuchaba por radio que la sensación térmica es 8 grados bajo cero. No sé, pero yo siento como que hay 15 grados bajo cero. ¿Cómo es la leña con Sofía? Por un noticiero que la sensación acá en el parque es 8 grados bajo cero. ¿Usted es vecino de acá en la zona? Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? 25 años. ¿Había visto alguna vez algo así? No, no, nunca vi. Y creo que debe de ser más de 40 años que no hacen estos fríos. Pero la fuente nunca la vio así, ¿no? Nosotros no nos acordamos de haberla visto así. No, 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 así nunca. Este paisaje maravilloso nunca. ¿Sabes si estaban dando, cómo en la noche la dejan? No, no están dando. ¿En la noche no? No, no, ni ayer tampoco. Yo vengo todos los días porque vivo cerca. O sea, que el agua no había estado corriendo, digamos, por acá. No, no. No, no he estado corriendo. Lo que está pasando es que se va descongelando de a poquito. Sí, sí, está trabajando el hielo. Sí, se siente el ruido que se va como derritiendo y cortando ahí el hielo. A ver, gracias. De nada. Acá están los chicos que son, a ver si los chicos trabajan en el parque. Porque claro, acá el atractivo es que se paran y sacan las fotitos de la fuente. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Ustedes están trabajando y se pararon dos segundos? Sí, nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque nos van a echar. ¿Para dónde trabajan ustedes? Para el servicio urbano, Mendoza. Ah, bien. ¿Y vos habías visto alguna vez esto? No, no, la verdad que no. ¿Encarga de las fuentes? ¿Cuántas fotos acá? Yo me encargo de la fuente, el mantenimiento. ¿Ustedes han encargado de la fuente? No, bueno, contame. ¿La fuente no? Contame cómo es. ¿La fuente no estaba funcionando? O sea, ¿agua no? No, por el frío, exactamente. Tenemos miedo que arrancar ahí, arrancar el agua congelada y se queman las bombas. O sea, ¿hace cuánto que no la hacen andar a la fuente? No, no, ayer anduvo. ¿Hasta qué hora? Hasta las 23. ¿Y esto tampoco lo habías visto? ¿Alguien te lo contó? La verdad que no, sí, no lo he visto. ¿Habrá que esperar que se derrita nada más? No, vamos a ir apagada, por peligro que las bombas se rompan. ¿Les contaron a sus jefes cómo se tomó esta noticia? Sí, les dieron la orden que dejáramos apagada. ¿Hasta que se derrita todo? Exactamente. Y que la gente saque muchas fotos. Exacto. Están bien sacadas. Sí, exacto. Dale, que anden bien bien. ¿Y hoy qué van a hacer si no tienen que cuidar las fuentes? No, tenemos otras. ¿Y las otras, alguna se ha congelado? La central de la paz de independencia, un poco. Ah, esa también está un poco congelada. Exactamente. Ah, ustedes están a cargo de todas las fuentes. ¿Están estas dos congeladas y alguna otra? Y la esta y la otra que está ahí en la paz de independencia, justamente. ¿Son las dos congeladas hasta ahora? Exactamente. Bueno, gracias. Bueno, mira, el encargado de la fuente, justo, justo el encargado de la fuente. Así que ahí nos contó cómo es la situación, que no estaban dando y que la otra que estaría congelada sería la de la paz de independencia. Hay que ver si tanto como esta. Uh, vamos a ver, vamos a ver, Marcia, anda para allá. Esto es impresionante. Yo, honestamente, no recuerdo. Me voy para allá a ver cómo está. También llevo pocos años como Marcela, pero no recuerdo esta situación, ¿eh? En el parque, o sea, es tremendo el frío. Muy loco. Tengo más frío yo acá adentro, chicas, ahora después de ver esto, o sea. Sí, la imagen me transmite mucho frío. La imagen me transmite más frío, más frío todavía. Y es un atractivo para los turistas. Esto va a durar hasta el mediodía, tío. No es que se va a descongelar ya nomás, Marcela, porque la temperatura baja va a seguir por más que sale el sol. No. Claro, yo creo que va a tomar. Chicos, buen día. Ustedes son... No quiero hablar. Sí. ¿Ustedes son de acá, de Mendoza, turistas? Eh, sí. No, soy de acá en Mendoza, estoy trabajando. Están todos trabajando y se pararon un ratito. Sí, me paré un ratito, sí. ¿Cuántas fotos sacaste porque te veo hace rato ahí? Un montón. ¿Unas 20 más o menos? Por lo menos, porque no estamos acostumbrados a ver esto permanente, así que lo tenemos que aprovechar ahora que parece este espectáculo. Genial, genial, hermoso. Bueno, que hay poca gente en el parque, porque claro, con el frío hay algunos corriendo que están locos de la cabeza. Están re locos, están re locos. Así que, pero bueno, no les gusta a la gente. Pero bueno, algunos se abrigan, otros no, pero hay mucha gente con actitud. Hay como que dijo, a pesar del frío, me abrigo y salgo a correr. Y hay otros que se sacan fotos. Se sacan fotos como yo, que me escapito para venir a sacarme fotos, así que te dejo porque me voy a seguir trabajando. Claro, gracias. Gracias. Que tengan un lindo día. Gracias. Bueno, la chica trabaja en vialidad. Bueno, ahí está, en Tosito, se sacan fotos. Mirá las chicas allá, Pablo, mirá, también. Pasan con la bici, pum, se paran dos segundos y se sacan la fotito y siguen. Bueno, hay poca gente en general porque hace mucho frío. De hecho, los cafés acá del parque y los lugarcitos así que venden ese tipo de cosas no tan cerrados. Ahí he perdido el retorno, les quiero decir. Bueno, Marce, pero nos vamos a quedar. Así que no nos puedo escuchar más. Bueno, nos escuchás, pero nosotros con esta imagen nos quedamos ahí porque, nada, nos llama poderosamente la atención, honestamente, como a todos los que a partir de ahora van a ir. Porque ¿sabes cuánto que están viendo ahora? Vayan a sacarse la foto, después que termine el programa. Claro, es como cuando nevó, ¿se acuerdan? En 2007 y todos sacaban una foto. ¿Van a pasar muchos años? Lo vamos a estar diciendo, mirá, nevó una vez aquí en el llano.